Hace un par de semanas estaba yo leyendo Twitter, leyendo artículos, prensa deportiva y curiosamente me llamó la atención que muchos de vosotros me habéis mencionado en un post que publicaba concretamente el señor Carlos Sánchez Mato y al hilo de una noticia, una serie de noticias que se estaban publicando, artículos de opinión en los que se hablaba de una posible financiación de ciertos clubes deportivos con dinero público y que rozaban un poco la ética o que bajo la opinión de todos estos autores pues estaría un poco en entredicho. Concretamente la noticia era que el Real Madrid y el Barcelona pues habían pedido préstamos ICO por valor de 200 millones de euros para mitigar el efecto del COVID. En esta misma línea como apuntábamos el post o el tuit del señor Carlos Sánchez Mato lo que apuntaba era pues una especie de opinión en la cual pues él comentaba que no le cuadraba para nada el hecho de que bueno pues que el Real Madrid se hubiera financiado a través de línea ICO, a través de dinero público y sin embargo pues pudiera haber hecho una oferta por Mbappé por alrededor de 160 millones de euros. Básicamente lo que venía a decir era que si el Real Madrid estaba tan mal que hubiesen que ha necesitado pues fondos públicos, que ha necesitado pues de alguna manera ayuda estatal de todos nosotros pues que le parecía o que no le cuadraba el hecho de que ahora pudiera dar una oferta por esos importes. Este tuit empezó a viralizarse y como digo pues muchos de vosotros me mencionasteis por el hecho de que bueno yo había dado mi opinión sobre lo que era la financiación pública sobre todo a clubes deportivos y pues a otras entidades. Concretamente ahora vais a tener en pantalla pues un pequeñito gráfico en el que vais a poder ver pues todas esas líneas de crédito avaladas o solicitadas por los diferentes clubs y entre las cuales pues aparece el Real Madrid, el Barcelona u otros clubs de primera división. Pero esta financiación en sí misma no es mala, lo que sí que empezó a producirse fue pues una escalada de ciertos tuits, de ciertos comentarios en los que se apuntaban pues que tanto los clubes deportivos, Real Madrid, Barcelona, estaban utilizando ese dinero, un dinero que supuestamente era de todos, para utilizarlo en cosas bueno frugales, en cosas que a lo mejor no aportaban valor como era el hecho de gastarse una millonada en ciertos futbolistas. En el día de hoy lo que vamos a ver es que bueno pues en este tipo de artículos, en estos tuits existen errores, errores de base que simplemente pues confunden las distintas líneas del ICO y las distintas líneas de financiación oficial que tenemos aquí en España. Por lo tanto en el día de hoy lo que vamos a hacer es explicarlas, vamos a ver si el Real Madrid se ha financiado de una manera directa, si se ha financiado a través de una manera intermediaria y principalmente vamos a responder a la gran pregunta, que es ¿cuál es la diferencia entre avalar un préstamo y solicitar un préstamo? Es decir, recibir una financiación. ¿Por qué? Porque no en los dos casos la, digamos, la responsabilidad va a recaer sobre el estado, ¿vale? Por lo tanto recuperando un poco este tuit que bajo mi punto de vista es un poco, poco acertado, vamos a decirlo, por el hecho de que se confunde este aspecto, ¿vale? Entonces pues bueno vamos a analizarlo, vamos a explicarlo bien y bueno como digo pues creo que es un tema también muy interesante y que muchos me habéis pedido. De esta forma lo primero que tenemos que hacer es definir o explicar qué es el ICO. Básicamente el ICO es el Instituto de Crédito Oficial que actúa en dos partes, por un lado como banco público y en segundo lugar como agente financiero del estado. Principalmente su misión pues es la de promover actividades económicas, hacer que el crédito fluya y en esencia pues ayudar a que todas las empresas pues puedan desarrollar su actividad cuando el crédito bancario no está disponible. Pese a que el ICO también tiene más vertientes, las dos principales es la de actuar como hemos dicho como banco público y en segundo lugar como agente financiero del estado. En el caso de la principal y en la que nos vamos a centrar en el día de hoy pues es básicamente en esta función de banco público entre las cuales pues el ICO tiene un catálogo muy muy amplio de líneas y de productos ad hoc para las empresas, para las pymes y para cualquier entidad que desee pues desarrollar su actividad ya sea en España como una inversión en extranjero. Entre ellas vamos a destacar las líneas ICO de mediación que son aquellas que se realizan a través de entidades financieras, básicamente bancos. En segundo lugar de financiación directa que son aquellas que se realizan directamente con el ICO y luego pues otras dos que bueno que se denominan financiación complementaria y otras de capital privado. ¿Por qué son importantes estas dos primeras? Porque en ellas reside la gran pregunta que es la que nos estamos haciendo hoy y es decir ¿se está financiando el Real Madrid con dinero público que luego utiliza para fichajes? ¿Estamos asumiendo entre todos nosotros fichajes como los de Mbappé? Bueno pues esto es lo que vamos a ver. En primer lugar es determinar pues cuál de las dos líneas son con las que se está financiando el Real Madrid y os pongo esta noticia para que la veáis en pantalla. El Real Madrid y el FC Barcelona solicitaron créditos ICO a CaixaBank, Santander o Banco Sabadell. ¿Qué significa esto? Significa que en primer lugar el ICO o la línea ICO seleccionada ya podemos observar que se trata de una línea de intermediación, una línea de mediación en la cual pues ha participado una serie de bancos como los que estamos viendo en pantalla y que se trata de un crédito sindicado. ¿Qué significa esto de un crédito sindicado? Pues básicamente una agrupación de bancos que lo que hace es que cada una de ellas va a aportar parte de ese crédito, más que nada pues para que el riesgo sea menor entre ellos. Con ello tenemos resuelta nuestra primera duda que es saber con cuál de las dos líneas es con las que está trabajando el Real Madrid o el Barcelona dentro de su financiación. El siguiente paso es saber si esta financiación se está realizando a través de dinero público, si el riesgo lo asume como se estaba comentando pues a través de estos tuits, estos artículos, si este riesgo lo estamos asumiendo entre todos o si finalmente este riesgo lo está asumiendo la entidad bancaria. Para resolver esta pregunta lo que vamos a hacer es meternos en la página web del ICO y leer si es que no se necesita más y si leemos podremos encontrar la respuesta. Como podéis observar en la infografía en primer lugar nos vamos a encontrar con las empresas, con las pymes, con los autónomos que son aquellos demandantes de los fondos. ¿De dónde salen estos fondos? Pues bueno como en este caso sí que está bien explicado, bien argumentado, los fondos son públicos. Es decir, los fondos parten del ICO hacia las entidades intermediarias y son ellas las encargadas de canalizarlo y de empezar a mover todos esos créditos para reactivar la economía. ¿Quiénes son o quién es la encargada de fijar pues todas las condiciones de esa financiación? Principalmente va a ser el ICO. Por lo hemos dicho que se va a encargar de canalizar todos esos créditos lo que va a hacer es simplemente una labor de control. No obstante, pese a que como hemos dicho estos fondos parten del ICO, que está realizando esa función de banco público, hay una cosa muy importante y que como digo es la que se confunde principalmente en todos estos artículos, en todos estos tuits y en todas estas opiniones. Lo que se nos está intentando vender es el hecho de que entre todos nosotros tenemos la responsabilidad o tenemos el gran riesgo de asumir que si pasa algo con el fichaje de Mbappé o de cualquier otro futbolista, vamos a ser nosotros quienes vamos a tener que responder. Pero esto es un error porque de nuevo, si volvemos a la página web del ICO, lo que nos indica es lo siguiente. ¿Quién asume el riesgo en las operaciones de financiación solicitadas a través de las entidades de crédito? El riesgo de la operación es asumido por la entidad de crédito colaboradora. ¿Qué significa esto? Pues como hemos explicado a lo largo del vídeo, el hecho de que exista un intermediario obliga a la entidad que va a dotar o la entidad que va a prestar esos fondos públicos a ser aquella encargada de asumir el riesgo de toda la operación. Cosa importante, es verdad que el ICO va a ser el avalista final, pero aquí vamos a entender una cosa que es muy importante. Una cosa es ser la empresa o la entidad avalista, es decir, aquella que debería de sufragar pues esos importes que se quedarían sin pagar en un caso extremo y otra es ser la responsable o aquella entidad que es la que carga con la responsabilidad real de devolver el dinero. De nuevo, si volvemos a la infografía, como podéis ver, el crédito fluye desde el ICO hasta las entidades intermediarias. Pero ojo, que el ICO sea el avalista no implica que estas entidades puedan hacer lo que le dé la gana y en segunda instancia que las empresas que han recibido el ICO puedan dejar impagados porque sí. ¿Qué es lo que significa esto? Significa que sólo en el caso en el que la entidad intermediaria haya agotado todas las formas de recobro, ya sean judiciales, ya sean extrajudiciales, ya sean pues a través de concursos de acreedores, ya sea a través de todas las fórmulas que se le ocurra, sólo en esa última instancia actuaría el ICO como avalista. Por lo tanto, salvo que el Real Madrid entrara en un posible concurso de acreedores, el ICO no debería de entrar nunca como avalista. Por lo tanto, concluimos que la responsabilidad o el riesgo no lo estamos asumiendo entre todos los españoles. El riesgo de pedir una financiación, en primer lugar, ¿quién lo está asumiendo? El Real Madrid, que va a responder con todos sus activos presentes y futuros, exactamente igual como marca la ley. En segundo lugar, ¿quién va a responder? Va a responder la empresa o la entidad intermediaria, es decir, el banco, que tiene la obligatoriedad de acudir o de, pues de alguna manera, intermediar, de tratar de utilizar todas las armas que tenga a su disposición, judiciales o extrajudiciales, para reclamar esos importes y sólo en última instancia, como hemos dicho, entraría el ICO como avalista. Bueno, es un caso bastante improbable, en primer lugar, que el Real Madrid quiebre, en segundo lugar, que el Real Madrid diga que no va a pagar un ICO, en tercer lugar, que la entidad intermediaria no tenga herramientas suficientes como para poder cobrar una gran parte de ese dinero que ha sido prestado y, por lo tanto, pues bueno, aquí quedaría, pues más o menos expuesto la realidad, ¿no? Que es que, bueno, podemos decir que entre todos estamos compartiendo el riesgo de un fichaje como el de Mbappé. Pues bueno, si lo queremos decir bien, pero como digo, creo que es una afirmación un tanto incorrecta y en la que hoy hemos tratado de explicarlo bien. Por lo tanto, con esto hemos contestado a las dos grandes preguntas. En primer lugar, la diferencia que existe entre financiar directamente y, en segundo lugar, avalar por el hecho de que existe una entidad intermediaria que es la que realmente va a asumir el riesgo y sólo en última instancia estaría ese ICO. Y, en segundo lugar, pues toda esa parte de, que desde mi punto de vista, pues es un poco de demagogia, el hecho de utilizar, pues el hecho de que entre todos estamos financiando a un club, utilizando, pues el tema de, pues todos esos sentimientos deportivos, ¿no? De que hay unos equipos que nos caen mejor, otros que nos caen peor y, por lo tanto, pues como comentario final, pues yo lo que diría es que hay que tener un poquito más de cuidado a la hora de todo lo que leemos en Twitter, retuiteamos, comentamos y tal. Como digo, también sólo se trata de meterse en la página web del ICO, revisar todas las líneas, todas las modalidades de inversión, todo el catálogo que tiene y, por lo tanto, pues tratar de entenderlo, ¿no? Que es un poco el objetivo de este vídeo. Y luego, por último, quiero hacer también un, bueno, esto ya es opinión mía personal, como digo, y es que estamos bastante mal acostumbrados a poder juzgar o a poder criticarlo todo. Pensemos que el Real Madrid es una entidad privada y que si cumple con los requisitos que no ponemos nosotros, que pone un banco, que pone el ICO y que pone, pues el resto de reguladores que dan la financiación en España, si el Real Madrid o el Barcelona, me da igual el club que sea, cumple con esos requisitos, el Real Madrid se puede gastar el dinero en lo que le dé la gana. No somos nadie para llevar el grito al cielo y decir que esto nos parece bien, que nos parece mal, que nos parece raro. Bueno, al final una entidad es privada, ella misma sabe cómo gestionarse y si luego tiene problemas de repago, ya se apañará, como digo, a través de la generación de sus flujos de caja y a través de la generación de, bueno, o a través de sus activos, ¿no? Pues bueno, esta sería un poco la reflexión que hago final. Como digo, ponedme también vuestras impresiones, ponedme también un poco vuestros comentarios. Y bueno, con esto cierro el vídeo, espero que os haya gustado, espero que haya sido interesante, que hayáis aprendido cosas diferentes, como es la financiación oficial que tenemos aquí en España, que sin duda, pues es tremendamente útil y que ayuda a más de 400.000 empresas, concretamente, pues en este entorno del COVID y de crisis sanitaria que hemos vivido. Con esto lo dejamos, espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en el siguiente. Un saludo. ¡Suscríbete!